El licenciado Fouad Khoury Sarsar, Contralor General de la República. Señor Presidente del Poder Judicial, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señor Fiscal de la Nación, señor Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señor Ministro de Justicia, señoras y señores, señores periodistas. La corrupción. La corrupción es un delito que atenta contra los derechos humanos. No me queda más que felicitar la intención y la predisposición del Congreso de la República a través de la Comisión de Justicia que preside Congresista Eguro para construir este equipo, esta mesa anticorrupción. Yo no me voy a referir en esta primera parte, voy a tratar de ser breve, porque creo que se ha dicho bastante de lo que se viene realizando a través de las distintas instituciones en la lucha contra la corrupción. Yo me quiero referir al ciudadano, quien es en última instancia el que recibe el castigo de la corrupción, el que sufre día a día los efectos nocivos de los delincuentes de saco y corbata, como los he llamado, y que están hoy en día en todo el Perú con problemas físicos, con problemas reales del efecto de lo que significa robarle al Estado. Basta con darse una vuelta por cualquier distrito o provincia donde vamos a ver una serie de obras inconclusas, obras que no solamente están inconclusas, sino que están dañando la integridad y la salud de los pobladores. Basta con conocer el caso de la ciudad de Chiclayo. Basta con conocer el caso de la ciudad de Tumbes, Cajamarca. Y así, por el estilo, nosotros tenemos un departamento de investigación en la Contraloría donde tenemos información de lo que va ocurriendo en cada región, en cada departamento. Es por eso que insisto que si no vemos el problema de la corrupción como hemos visto el problema de la pobreza, por ejemplo, la pobreza se la ha enfrentado con todas las fuerzas del Estado a tal punto que la pobreza ha ido reduciéndose. Y esa reducción es cuantitativa y cualitativa. Hay progresos en lo que es electrificación y desarrollo urbano. Es cualitativo y cuantitativo. Sin embargo, en el tema de la corrupción, desde hace ya cuatro años, definimos cuál es la estrategia de la lucha contra la corrupción. Y primero es el compromiso al más alto nivel. Y quiero felicitar que ese compromiso es una realidad. En esta mesa están cada uno de los responsables de crear de crear una empresa. Una empresa que se apellide contra la corrupción. Porque si no tratamos el problema de la corrupción como una empresa con sus responsables, con una organización claramente establecida con objetivos y metas, la corrupción va a seguir siendo más que un delito, va a ser también una retórica. va a ser parte del discurso político, va a ser parte del discurso técnico también. Acabo de escuchar con entera satisfacción como Contralor General de la República, los avances institucionales del Ministerio Público, del Poder Judicial, la vocación del Congreso de empezar a mirar con una clara intención la problemática normativa. el Ejecutivo a través de la Comisión de Alto Nivel de la Anticorrupción y los distintos proyectos que tienen al interior del Ejecutivo para definir qué cosa es transparencia, qué cosa es rendición de cuentas. Creo que como como gran observador que es la Contraloría, vemos que hay un cambio. Esta estrategia, aparte del gran liderazgo que tiene que haber a nivel de todos a los titulares, tiene que haber un gran proyecto de legislación de 360 grados. Le llamo 360 grados porque tiene que incorporar no solamente mecanismos anticorrupción, sino también otros mecanismos que coayuden que en forma colateral vayan acercando a la corrupción. Por ejemplo, la rendición de cuentas. Por ejemplo, conversando con el congresista Guren en el tema de las declaraciones juradas. Y hay una serie de aspectos que parecen de menor importancia pero son fundamentales para ir cercando a la corrupción. Ya dije la rendición de cuentas. La gestión pública, la gestión pública, señoras y señores, señores, el gran problema que tiene el funcionario público, probo, que tiene la gran intención de hacer algo por el país, se ve afectado por el elemento contaminante. Entonces, es ahí donde tiene que venir la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial con toda su energía y con toda su fuerza para desenmascarar. He escuchado con mucha atención el fortalecimiento que se le va a dar a la Unidad de Inteligencia Financiera. El seguimiento del dinero. Hay que seguir el dinero. Es una de las principales formas de luchar contra la corrupción. El sector privado decidido. Yo estoy mencionando los siete ejes de la estrategia que hemos definido para la lucha contra la corrupción. El sector privado tiene que decidirse a contribuir y a colaborar. Hace poco anuncié en la Comisión de Alto Nivel de la Anticorrupción las denuncias, el Sistema Nacional de Denuncias pero para las empresas porque hay muchas empresas que no saben dónde denunciar. Estamos creando también el sistema corporativo empresarial. Y finalmente como lo mencionó también el Ministro de Justicia tiene que haber un gran elemento de prevención. Y no hay otro elemento de prevención más importante que es la educación en valores. Y es ahí donde invoco al Ejecutivo y a su Ministerio de Educación a encontrar la fórmula para desde los niños que están en los primeros años de primaria invocarles los valores fundamentales. creo que ahí hemos fallado en los últimos 30 años. Creo que la currícula escolar tiene que incorporar en forma transversal no tener un curso sobre valores de educación cívica. Cada curso tiene que tener una parte cada elemento de la currícula escolar tiene que tener una mini charla sobre lo que es correcto lo que es incorrecto lo que es bueno lo que es malo. en ese sentido hay nuevos vientos en el Perú en la lucha contra la corrupción y si bien se ha mencionado que la corrupción nació conjuntamente con la moneda como bien lo dijo nuestro fiscal también hay países donde no están tan mal como nosotros hay países que que están con niveles de corrupción bastante bajos por lo tanto eso nos muestra que es posible reducir los índices de corrupción y la última encuesta de Proética que están mencionadas en los últimos días muestra un dato importante que hace tres años el 51% de la población mencionaba que era el principal problema la corrupción era el principal problema que limitaba el desarrollo del país la última encuesta muestra que es el 44% eso no es para felicitarnos por supuesto que no pero si muestra creo que el compromiso de los que estamos en esta mesa muestra que hay avances obviamente también alguien muy acucioso podrá decir que ha aumentado tanto la delincuencia que la corrupción ha pasado en segundo lugar es por eso que no hay que sentirnos satisfechos nosotros también hemos presentado la Contraloría hay que fortalecerla y bien lo ha dicho el Premier por lo cual agradezco el apoyo de iniciar un gran proceso de cambio en el sistema nacional de control que es poblar a las oficinas de control institucional con personal de la Contraloría por ahí escuché en algún comentario periodístico el fin de semana que la Contraloría tiene su personal en las oficinas de los gobiernos regionales y los provinciales solamente hay una persona pero los 15 o 20 restantes son contratados por el titular la autonomía de un ente de control es la clave para luchar contra la corrupción tenemos 22 oficinas a nivel nacional somos 2.500 auditores pero hay casi 4.000 auditores que son pagados son contratados son CAS por parte de los gobiernos regionales por parte de los gobiernos provinciales locales y algunos ministerios también por lo tanto el anuncio de incorporar en la ley de presupuesto el fortalecimiento de las oficinas de control institucional representa un enorme avance esperemos que este avance sea lo más pronto posible y que el financiamiento no se alargue como ya se ha alargado en los últimos tres años que se promulgó la ley hemos presentado una lista de proyectos ley se han aprobado otros tantos y estamos en vías de presentar unos nuevos proyectos no quisiera en este momento alargar la reunión más de la cuenta los tengo delante mío pero no voy a abusar de la confianza del congreso para para hacer una esta lista pero si quiero terminar diciendo que a nivel de mundial la organización que reúne a todas las contralorías del mundo se llama INTOSAI y ha creado una y ha definido que el valor y beneficio de una contraloría está porque marca la diferencia en la vida de los ciudadanos y eso es cierto es una definición internacional porque en la medida que las entidades fiscalizadoras cumplan con su labor va a haber menos corrupción a medida que haya menos corrupción van a haber ciudadanos más satisfechos y a medida que hayan ciudadanos más satisfechos van a creer más en sus autoridades que es lo que nos hace falta hoy en día muchas gracias señor presidente aplausos aplausos y no 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 no